El alcalde José María Román ha presidido el acto que se ha celebrado con motivo del 15 aniversario del Mercado de Abastos, en el que ha estado acompañado por el delegado de Mercado, Fede Díaz, y miembros del Gobierno Municipal. Un evento en el que se ha proyectado un vídeo promocional, se ha presentado el nuevo logotipo del Mercado y se han entregado diversos reconocimientos. Se ha homenajeado a los anteriores delegados de Mercado, como son José Velázquez, Pepa Cabeza de Vaca, Stefan Schauer, María Ángeles Martínez y Pepa Vela. Además, se han concedido diversos homenajes a minoristas del Mercado. Se ha tratado de Félix Salva, del Gremio de la Pescadería y primer presidente del anterior Consejo de Mercado, y a comer. También se ha galardonado a José Luis Troitiño, de Recova, Mantequería, Congelados y miembros del anterior Consejo de Mercado. Francisco y Manuel Alcántara también han recibido este reconocimiento tratándose de carniceros ya jubilados. El último homenaje ha sido para Juana Medina, frutera también jubilada. Durante el acto, el alcalde ha señalado que Chiclana cuenta con un mercado que es referente en Andalucía y esto es para festejarlo. Además, se ha recordado que el planteamiento de este nuevo espacio llegó hace 20 años cuando el antiguo mercado ya no daba más de sí. El mercado Chiclana es tan atractivo, tan potente, que se ha convertido además de un mercado de abastos, de abastecimiento, en un recurso turístico. Y estas, hombre, eso es la boquería de Barcelona y tal, ¿no? Pero son muy pocos los mercados de abastos que funcionan como un recurso turístico. ¿Cómo hemos llegado a este mercado? Pues llegamos con un planteamiento hace 20 años, no 15, 20 años, cuando vimos que el mercado actual no daba más de sí. Lo más importante es que el talante de todos nos ha llevado a que, vivido con la intensidad que corresponde, son momentos, aquí estamos para abrazarnos y para disfrutar de lo que hemos hecho conjuntamente, de lo que se ha incorporado a Chiclana como mercado y como recurso turístico, que decía yo antes, y hemos convertido todo este espacio en el motor más importante de la mañana de Chiclana, con diferencia. Y cuánta gente viene a mirar lo que se ha hecho aquí y cuánta gente, dice, con envidia sana o insana, más pura o menos pura, de lo que al final aquí se ha conseguido. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con un modelo de ciudad, con un estilo de hacer las cosas. Vamos a seguir con ese estilo que es lo importante para que podamos seguir sintiendo orgullosos de este mercado. Muy buenos días, Chiclana. Hoy nos vamos al mercado de abastos. Hoy mi gente se viste de fiefias del mercado de nuestra ciudad. 15 años de luz y de vida, siempre con la mejor calidad En mi tierra este bello lugar, es la esencia que vuelve a brillar Con productos que saben a gloria y el aroma te hace volar Chiclana tiene un mercado, mercado que está de fiesta Defensa de la provincia, contradicciones de nuestra tierra Chiclana tiene un mercado, mercado que está de fiesta Defensa de la provincia, contradicciones de nuestra tierra Con el duende de los chiclaneros, alegría con sus vendedores El murmullo se escucha en los puestos, cuando ya huelen los chicharrones El mercado de abasto en chiclana, es el símbolo de la unidad Donde el tiempo no corre deprisa y los amigos se vuelven a encontrar Chiclana tiene un mercado, mercado que está de fiesta Defensa de la provincia, contradicciones de nuestra tierra Chiclana tiene un mercado, mercado que está de fiesta Defensa de la provincia, contradicciones de nuestra tierra Langostinos de chiclana, tomates de la huerta La salina y sus hecheros, el mercado que te alimenta Sus calles llenas de vida, con sus puestos de colores Ofreciendo al turismo la magia, inundándote de sabores Chiclana tiene un mercado, mercado que está de fiesta Defensa de la provincia, contradicciones de nuestra tierra Chiclana tiene un mercado, mercado que está de fiesta Defensa de la provincia, contradicciones de nuestra tierra Le, 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 le